Yo soy profe online, entonces, para mí, yo no trabajo solamente en Chile, pues yo estoy en todo el mundo. Y he tenido la oportunidad de hacer clases en República Checa, pero estando sentado aquí en mi mesita en Curipó, en mi comedor, porque ni siquiera tengo oficina. Porque era lo mismo. Creo que la cosa está en las gatas. Para nosotras, de verdad, como decía Marci, nosotras las mujeres vivimos dentro de un mundo muy machista y muchas veces porque nosotras también somos las que nos vamos creando. ¿No es cierto? Yo veo esto y finalmente nos llenamos de quehaceres en la casa que nos impiden justamente desarrollarnos profesionalmente. Y también con esto, muchas veces nos vamos menoscabando, nos baja la autoestima. Entonces, muchas gracias a estas oportunidades. También nos damos cuenta de que somos súper inteligentes, somos súper capaces de que tenemos la oportunidad muchas veces de poder trabajar desde el hogar. Creo que estas oportunidades son espectaculares. Yo en lo personal las agradezco de corazón. Tenemos que estar digitalizados, tenemos que aprender de las nuevas tecnologías, o si no, nos vamos a quedar ahí guardaditos, mirando como todos crecen y nosotros no vamos a poder. Creo que es súper importante.